Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viallo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos visita un cantante que ha tenido una larga trayectoria como solista y como miembro del grupo Opus 4. ¿Qué nos podés contar, Mario, de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Debo decir que fue el Buenos Aires de los años 60 y 70, sobre todo. Un Buenos Aires de musicalidad coral que abarcó casi todos los géneros expresivos. Como de Buenos Aires 8, Supay, Opus 4 y Musichisi que recién empezaba. Y otros tantos que la verdad que llenaron de regocijo sonoro las calles de nuestra ciudad. Eran muchachos que venían de los coros universitarios en general. En esos tiempos la universidad no solo era un ámbito que nos entregaba a buenos profesionales, sino un ámbito idóneo para la vocación artística y la competencia artística, la buena competencia artística. De esos grupos aún hoy perdura Opus 4, con sus múltiples cambios de integrante. Y que siguen entregándonos esa armonía temática que tenían. De ese Opus 4, entre los años 1982 y el 2012, nos deja testimonio casi 20 CD que se grabaron. Nos visita hoy uno de sus integrantes, que además está en este momento en su carrera solista. Es un placer realmente contar en esta noche de Letras y Corcheas con el tenor Marcelo Palcet. Buenas noches Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy feliz de estar con ustedes y una hermosa presentación. Porque bueno, esos años fueron claves, ¿no? Como bien decís, las universidades tenían sus coros. Y dictaduras mediante, que pasábamos antes en el medio y después. La música siempre fue un lugar de sanación y de salvación para poder seguir resistiendo. Y a pesar de todo, seguimos adelante en esos años duros. Y bueno, yo estuve 30 años de mi vida en Opus 4. Como bien dijiste, entre el 82 y el 2012. Antes había estado 5 años en el Teatro Colón. Así que sí, tengo una larga carrera, una larga carrera. 50 años de carrera estoy cumpliendo este año. De que empecé a cantar profesionalmente, sí. ¿Y qué sentís a la hora de... Como diferencia a la hora de tu carrera solista y todos los años que has formado parte o de grupos corales o de coro como parte del Estudio Coral de Buenos Aires? Mirá, yo siempre he tenido muchas actividades para el hacer una persona muy hiperactiva. Dirían algunos muy gánico. Y siempre yo estuve en varios proyectos simultáneos. Mientras estaba en el Colón, yo ejercía mi carrera docente y hacía otros conciertos por otro lado. Mientras estaba en Opus 4, grabé un disco solista con Lito Vitale y tuve conciertos en Nueva York, en España. Y ahora estoy haciendo mi carrera solística y estoy cantando con López Pucho y su grupo del Estudio Coral de Buenos Aires. Y estoy haciendo un espectáculo hasta la que vino la cuarentena sobre Mario Benedetti. Siempre tengo dos o tres actividades simultáneas. Y entonces, sí, con la época de Opus 4, Opus 4 tuvo años de una exigencia intensísima porque vivíamos de giras. Hicimos 28 giras a Europa, como 20 a Estados Unidos y Latinoamérica. Todo el tiempo yo bajaba y subía de los aviones y estaba muy poco en mi casa. Después se fue aplacando un poco y después, bueno, por razones personales tuve que dejar. Y a los meses de dejar me convocan para dirigir la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. Y ahí me fui a vivir cuatro años a París, donde prácticamente ahí sí dejé de cantar porque, bueno, estaba muy abocado a mi tarea. Solamente cantaba cuando venía algún artista que estaba en gira, me decía compañero y me invitaba a cantar fuera de la casa, porque en la casa casi yo no cantaba, pero cantaba en la UNESCO, cantaba en la Maison de la Meric Latín, con Teresa Parodi fuimos a cantar a Bruselas juntos, cosas así pasaban. Pero casi cuatro años sin cantar. Y cuando volví a la Argentina en el 2016, ahí me llamó López Pucho para entrar al Estudio Coral y me empezaron a llamar muchos compañeros músicos, para Leo Sugatovi, me llamaba Esteban Morgado para participar de un concierto, de otro, Lito Vitale. Y casi sin darme cuenta, bueno, retomé la carrera. De pronto me llama Popis Patoco para hacer un concierto como invitados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Y ahí yo retomo el vínculo con Popis Patoco, que para que la audiencia sepa fue el director musical y arreglador de Mercedes Sosa durante 30 años. Qué vaso de vida, sí. Y ahí me di cuenta de que yo quería grabar un disco, venía con un disco que venía pensándolo desde París y dije, es con Popis que lo tengo que hacer. Así que empezamos a trabajar con Popis juntos en la idea de este disco que se llama En Vuelo, que salió ahora justo, lo íbamos a presentar en mayo, en mayo en el Centro Cultural Kitchen, en la Sala Argentina. Y bueno, queda postergado, como tantas cosas. Hay muchos sueños que están en stand-by, pero que se van a cumplir, se van a cumplir. Yo soy muy optimista. Y nada, el disco me dio muchas satisfacciones ya, porque ya estoy nominado a los Gardel, he tenido por ahora excelentes críticas, y lástima que no lo he podido presentar presencialmente. Pero bueno, son los avatares del siglo en el mundo entero, porque si hubiera vivido en París o en Madrid, tampoco hubiera sido posible. Porque mirá, en este momento, muchos amigos míos, te imaginas que de tantos viajes y de tanto vivir, porque antes yo había vivido dos años en España también, tengo amigos por todo el mundo, y muchos artistas, actores, músicos. Y todo el mundo está cancelando las filmaciones, cancelando los conceptos, porque allá la pandemia está un rebrote, como los casos que tenemos acá. Lamentablemente es así. Esto es así. Y ahora, ¿cómo fue el proceso de gestación del disco? Porque has elegido muchísimos compañeros de dúo para que te acompañen en cada uno de los temas. ¿Cómo fue el proceso y la selección de los dos? Eso fue lo más difícil. Elegir tantos temas que quería hacer y elegir a los compañeros con los que quería cantar, que te imaginas, después de 50 años de carrera, yo conozco a todos, con todos los compañeros he hecho cosas, con cantidades de artistas. Bueno, lo que pasa es que al elegir el repertorio, el tema me sonaba con determinada persona. Entonces, cuando elegimos hacer Oblivión de Pia Sola, dije, en vez de un bandoneón, yo quiero una armónica, y a quien llamo, a Franco Luciani. Hice Pedro Canoero, esa paródica. Ese era cantado. Esa canción yo la había cantado con Teresa. Yo a Teresa la conozco antes de que Teresa fuera a consagración en Conquín, cuando recién llegó a Buenos Aires con sus cinco hijos que venían a empezar su carrera. Así que, bueno, nos unía a una historia de amor y de amistad. Era con ella. Después, cuando elegí la ciudad de la furia de Cerati, a mi compañero, Marco, se le ocurrió a él hacerlo con María Volunté. Y la verdad que, no sé si escuchaste la versión, yo creo que después que lo escuchás decís, con ninguna otra persona yo podría haber hecho mejor esta ciudad de la furia que con María. María le dio una cosa de un vuelo, de una calidez, de un color de voz que me encantó. Después canté un tango muy hermoso que Piazzolla y Eladia le escribieron directamente a Héctor Alterio, que es mi amigo del alma, que el año pasado pude estar celebrando con él sus 90 años. El 21 de septiembre Héctor va a cumplir 91. Y yo estuve en sus 90. Y este tango lo grabé porque yo le quería llevar el disco de regalo y cantarle este tango, que es Siempre se vuelve a Buenos Aires. Se lo escribieron para la película Volver, que hizo él con Graciela Dufo. Después, a ver qué otros temas hice a dúo. Ah, hice una canción muy hermosa de Pedro Guerra, que Pedro Guerra la canta con Cesaria Ébora, y yo elegí para cantarla. Hablando de Buenos Aires 8, Mario, la canto con Magdalena León, que Magdalena era una de las integrantes de Buenos Aires 8, así que imaginate con Magdalena también la larga historia musical que me une. Y después los otros temas que quedan los hice con el trío de Poppy, Patoco, que son la milonga Los Hermanos de Yupanqui, y al otro lado del río de Jorge Drexler, que crearon unos climas. Bueno, aparte el disco tiene un cuarteto de cuerdas. La verdad que los arreglos de Poppy y los músicos que intervienen me llenan de regocijo. Y este disco se hizo todo en dos días, largas jornadas de 9 a 9, 12 horas cada día. Y como vos sabés, pero le cuento a la audiencia, además de estar grabado para escucharlo, se hizo una filmación. Entonces quedó como saldo un hermosísimo backstage y unos tres o cuatro, ¿cómo se dice? Los trailers, los videoclips. Sí, pequeños videoclips, sí. Que los dirigió Rodrigo Vila. Rodrigo Vila es un director de cine al que yo admiro mucho y lo conocí también en París, porque él estaba filmando un documental que sale por el canal Encuentro que se llama 16 Calle de Carte, que es la historia de una familia francesa que fue albergando a todos los artistas argentinos que íbamos a París. Y además lo conocí a Rodrigo porque él había hecho la película Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Y después hizo también una película de Piazzolla. Y después yo lo llamé para que haga el documental de la Casa Argentina, que también salió por Canal Encuentro. Así que también era un número opuesto que yo lo quería hacer con Rodrigo Vila. Lo que no sabía es si iba a aceptar la propuesta, porque estaba filmando en Estados Unidos en una película y qué sé yo. Pero bueno, me dijo que sí, así que estoy muy orgulloso del equipo con el que armé, tanto en la parte musical como en la parte visual. Recién hablabas del disco y de lo que fue todo el proceso de gestación de este nuevo álbum. ¿Qué nos podrías regalar para esta noche de Letras y Corcheas? Bueno, no voy a cantar nada del disco. El disco lo pueden escuchar libremente por Spotify, por YouTube. Les voy a cantar, vamos a homenajear a Mario Benedetti que este año es el centenario. Hace pocos días cumplió sus 100 años. Y yo, como les decía, estaba haciendo un espectáculo con Pacho Donnell y con... Primero con María Fiorentina y después con Alejandra Darín que se llama A la izquierda del Roble en la calle Corrientes. Un hermoso espectáculo de poemas y canciones de Benedetti que Pacho Donnell le dio una forma de dramaturgia y aparte aparece un hermoso reportaje que él le hizo a Benedetti. Entonces nosotros dialogamos con Benedetti. Es muy lindo el espectáculo. Muy de cámara, muy de sentarse en un living y más. Pacho se llevó el sillón de su casa, una alfombra de su casa y lámparas y armamos un living en el escenario. Y ahora, en esta época lo teníamos que hacer como les decía en Madrid. Nos tocaban 15 días de hacerlo en España. Bueno, pero estamos acá. Y les voy a cantar una de esas canciones que hizo Benedetti con Serrat porque muchísimos músicos lo musicalizaron. Entre otros Serrat que es Hagamos un Trato. En el disco El Sur también existe. Claro. Entonces dice Compañera, usted sabe puede contar conmigo no hasta dos ni hasta diez sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una beta de amor reconoce en los míos lo alerte sus fusiles ni piense que deliro así como esa beta de amor desprevenido usted sabe que puede contar conmigo pero hagamos un trato nada definitivo yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo ya no digo contar ni hasta dos ni hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo hermoso realmente no solo hermoso hay tanta emoción en tu rostro cuando cantás que verdaderamente son dos cosas las que uno percibe al cantante y al tema realmente te agradezco muchísimo no a ustedes yo me siento yo me siento muy feliz de poder cantar y más que estoy con abstinencia de canto saben que yo cuando empezó la cuarentena con mi amigo Esteban Morgado gran guitarrista gran le pedí le pedí que me grabara pistas en la guitarra y entonces las tenía grabadas y me iba a la escalera de mi edificio que yo tengo un edificio vivo en un edificio muy hermoso estilo racionalista que para mí es la mejor época de construcción de la arquitectura porteña y es todo mármol todo materiales muy nobles y tiene una acústica en la escalera como si fuera una catedral y entonces dije acá voy a cantar entonces ponía el parlante con la pista de Esteban y los convocaba a los vecinos por whatsapp en mi casa son ocho pisos y cuatro por piso digamos veintipico vecinos y empecé a cantarles después se empezaron a los empecé a subir en las redes y empezaron a viralizarse hubo temas que tuvieron veintipico mil reproducciones veintipico mil nunca tuve tanta gente escuchando una canción fue impresionante y ahora vamos a hacer el a principios de octubre con el protocolo que se puede con Esteban nos vamos a juntar y vamos a hacer esos temas en un concierto por streaming así que les voy a avisar para que estén atentos así que a la audiencia también esté atento sigan mis redes que ahí vamos a anunciar el concierto de la escalera con con Esteban Morgado pero en un estudio se podría llamar una escalera al cielo ¿no? una escalera al cielo está bueno está bueno ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? quería preguntarte ¿qué significa en tu vida estar en vuelo? es decir seguir volando me imagino claro claro justamente no como ave de paso no como ave no como ave de paso ¿no? sino como el hombre que vuela ¿no? ¿qué significa? seguir soñando seguir en carrera seguir en la altura no, no, no no aterrizar sigo eso es lo que yo siento de mí yo tengo 70 años y me sorprende a mí mismo gratamente porque bueno a los 70 años de vida a todos nos han pasado cosas hermosas y cosas tremendas yo me quedé solo viviendo en París de pronto después de 30 y pico de años cosas muy duras y bueno y volví a remontar vuelo y volví con ganas de seguir adelante y y hacer un disco y hacer un espectáculo de teatro y el año pasado me fui de gira a Europa y canté estos temas en París en Madrid y y me siento con energía y entonces la quiero aprovechar porque yo amo mi profesión lo que más amo en mi vida es tener esta vocación y esta profesión que lo ejerzo desde muy niño y que me da mucha alegría hacerlo cuando a mí me dicen ¿y cuándo vas a retirarte? mientras yo pueda y que me sienta digno arriba del escenario y con la voz bien y me entreno y hago todo para poder seguir cantando porque es lo que más me gusta hacer ¿y qué sentís cuando cantás? plenitud total plenitud es cuando más soy yo acá pongo todo lo que soy este ahí me pueden ver ese soy yo más que nunca siéndolo esa es la actitud del canto del canto de lo que sentís vos ¿cómo haces para elegir el repertorio que elegís que al fin y al cabo cada tema va a expresar un aspecto por lo menos de hoy de tu persona y de tus sentidos ¿cómo por ejemplo hiciste la elección de los ocho temas de En vuelo? bueno además tiene una particularidad disculpa sí has reiterado muchos poetas por suerte hay varios poetas como Ferrer como Heredia Blasque que los ha reiterado tanto en el disco anterior con Vitale como ahora en vuelo esa actitud de elegir ciertos poetas para tu gusto ¿no? y bueno porque me representan yo con con el área y además he tenido la fortuna como soy tan he pasado tantos años en esta tarea la vida me ha regalado conocerlos yo he estado mucho con Horacio acá en París largas charlas le he cantado mis canciones a Horacio he escuchado sus sugerencias en las interpretaciones ¿por qué tal cosa? ¿por qué la hiciste? ¿por qué escribiste? yo sé la historia de la milonga El trovador por ejemplo claro y con el área también cuando yo hice el otro disco todavía vivía el área y pudo escuchar mi primer disco con Vitale yo la llamaba el área y el área me decía vos que afinar respetame respetame los cromatismos si a vos te duele como a mí la lluvia en el cadmín y en una rosa me decía respetame los cromatismos que nadie me los hace vos sos músico y después por ejemplo cuando yo canté El sueño de Barriletti me dijo no digas un plato de comida porque ahora no lo escribí decí darlo todo por comida ahora lo escribiría así esas cosas que el privilegio de haber estado con los poetas también y a Yupanqui también lo conocí cantamos con Yupanqui cuando Yupanqui cumplió 80 años estábamos en Francia y compartimos un concierto en la ciudad del centro de Francia el Mont Luzon y nosotros abrimos y después cantó Yupanqui y hablé muchas veces con él también en la casa de los Ponce en París bueno y con Teresa como les digo tengo esta amistad de cuarenta y tantos años entonces yo por ejemplo la noche que yo la conocí a Teresa que fui a comer a la casa de ella con un amigo pintor y otro amigo actor esa noche ella agarra la guitarra y nos canta estas canciones que después trascendieron ¿no? el Pedro Canoero apurate José la de la abuela Emilia yo les cuento a mis amigos que esa noche yo no pude dormir porque yo dije pero yo estoy viviendo una experiencia privilegiada de encontrar a esta mujer que esta mujer va a ser algo bueno y fue no me equivoqué y vos fijate que la noche que Teresa debuta en Cosquín que a ella la proclaman consagración de Cosquín justo el número anterior a que cantara Teresa éramos nosotros así que yo canté y le dimos lugar a ella que salió solita con su guitarra que cantaba con aquellas túnicas blancas grandes sola con la guitarra y estaba derrada y yo le decía a Teresa te van a consagrar la gente le va a pasar lo que me pasó a mí la primera vez que yo escuché esas canciones y así fue entonces bueno elegir el repertorio bueno imagínate que así como te cuento estas historias con estos temas los tengo con 30 temas pero lo que pasa es que yo quería que este disco tuviera vamos a mostrarlo de paso ya que se va a ver aprovechando aprovechando de que se puede ver físico porque hoy es tan digitalizado que ya no existen ni las tapas y yo quería que se viera que tuviera un poco esa cosa ecléctica que es mi repertorio que hay tango que hay baladas que hay cosas del folclore y era un poco eso era un poco eso estamos conversando con Marcelo Balsés vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Letas y Corchez vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 me vuelven a contar desde Fleibondi que sigue activo previaje previaje donde podés recuperar el 50% del valor de tu compra me dicen a ver si sacaste tu pasaje en el 2020 para volar por Argentina en el 2021 vas a recuperar el 50% de tu compra con créditos para usar otro viaje bueno muy pero muy buena la movida podés meterte en Fleibondi.com.ar para tener más información pero está buena sabiendo que todavía no sabemos qué vamos a hacer no sabemos cuándo vamos a poder volar cuándo nos vamos a poder ir al sur, al norte al centro bueno previaje es lo nuevo de Fleibondi que te dicen bueno dale cómprate el pasaje cómprate el pasaje viajarás en el 2021 seguramente cuando podamos y de paso te damos el 50% del valor de tu compra en crédito para que puedas viajar otra vez muy pero muy buena acción de Fleibondi que repito es una de las empresas que más activó desde que llegó la pandemia y desde que se implementó esta larga cuarentena Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobre y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memorial. Pedro Canoero te mesía el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero. Este era tu caso, mi guitarra te cantó, no te olvido en la distancia, aún te nombra mi canción. Pedro Canoero. La esperanza se trinta sobre el agua amanecita. Tu esperanza, Pedro, al fin, no tu gorilla. Pedro Canoero. Pedro Canoero. Pedro Canoero. Te mesía el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, 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 se te fue la vida. Escuchábamos Pedro Canoero En la versión que hicieron a dúo Marcelo Balsés junto a su autora Teresa Parodi ¿Qué te atrae del tema? Porque aparte le pediste una variación Que se lo adelantamos a la gente Que lo va a poder escuchar después en Spotify Que la hacés recitar No, yo no fui ese La historia es hermosa Resulta que estábamos Antes de entrar a grabar Estábamos en la antesala del estudio Y a mí se me ocurre preguntarle ¿Vos no conociste a Pedro? Porque son estas historias verídicas Que ella habla de su abuela La historia de José Ella estaba en un pueblito Y estaba comprando en el almacén Y empezó a venir la gente Y le dijo Vamos, vamos Que viene la crecida Nos tenemos que ir Y ella va contando lo que dice La vecina tal, la otra Son todas historias verídicas Y en el caso de Pedro Canoero Me dijo Sí lo conocí a Pedro Cuando tenía 12 años Y él vivía en la canoa Me decía Teresa Él vivía Porque ellos son felices Ellos viven Pasan su vida Trabajan y duermen Y comen Y viven en la canoa Y cuando yo le contaba esto Con un cuarteto con un cuarteto de cuerdas Es hermosa Viste el arreglo Y dice ¿Por qué no decís algo? ¿Algo como qué? Dice Teresa Algo Hablale a Pedro Le dice Poppy Y entonces ella dice Pedro Mi guitarra no te olvido Yo te sigo cantando Seguís en mi memoria No sé qué Y lo escribe así a mano Con lápiz En la partitura Que se ve en el documental Exacto Y quedó así Eso fue primera toma Primera escritura Primero todo Absolutamente espontáneo Y para mí eso es lo que le da A ese tema Una cosa de trascendencia Y de vuelo Que pasan Esos momentos del arte Que son irrepetibles Y que los vivís Y que te enriquecen la vida Y además vos ser protagonista Y testigo Es una gloria Por eso esta vida Es tan apasionante La de los artistas Porque estas cosas pasan Sí, aparte es parecido A lo que te pasó Que contabas antes Con Eladia Blasque Que te dijo Acá cántalo así Bueno, tenías a la autora También haciendo una versión Y escribiendo algo nuevo Para vos Sí, y vos sabés que Después ella estaba Muy enfermita Pobre Y no se mostraba No quería que la diera Y cuando salió el disco Yo me apuré Y se lo llevé a la casa Ella vivía Yo vivo en Arenales Y en Gascuena Ella vivía en Arenales Y Rodríguez Peña Así que se lo llevé Y bajó a alguien A buscarlo Y lo escuchó Y me dijo Unas cosas muy hermosas Y Y en muy poco tiempo Ella partió En Agosto Un día de frío Un día de frío Sí, muy triste Porque Eladia Estaba para Para seguir volando Y dándonos Tanta Tanta Poesía Porque viste Que hay pocas autoras Mujeres de tango Pero Eladia Es un antes y un después Para la poesía del tango Es un antes y un después Para la poesía Y para las melodías Porque Era una música Exquisita Yo he cantado Muchísimo Eladia Muchísimo Muchísimo Sí No cabe duda De que Desde la poesía De Eladia En adelante En el culto del tango Y de la música nacional Hubo un cambio Incluido a Chico Nobarro Que también En esa época Innovó muchísimo En el aspecto Musical Y Es un Es un Es un Son los dos puntales De la Y ellos eran Íntimos Ellos eran Íntimos Sí Lo sé Lo sé No la conocí Pero conozco Algunos cantantes Que han Trabajado con el disco De ella Como Sandra Luna Por ejemplo Que ha hecho Un bello Disco De De Los temas De Eladia Una pregunta es En tu temática En vuelo Los Las contrafiguras O las figuras Para Afiatar Algunos de los temas Siempre somos No has empleado Ninguna Ningún Coprotagonista Hombre ¿No? Porque Está Magdalena De León A Dia Volonté Estaba Alodi Pero Cantor Mira No se me había ocurrido Pero ahora Mientras estabas Haciendo esa reflexión Digo Será porque Viví 30 años Rodeado de compañeros Varones Me estaba Me estaba Dando el gusto De cantar Con Mujeres Pero La verdad Que ahora Que me lo decís Aparte A mí me gusta Mucho Lo del dúo Del hombre Y la mujer Yo soy muy Operómano Además Y me encanta La ópera Y me encantan Los dúos Los dúos Del tenor Con la soprano De la contralto Con el varito Esa combinación De las voces Masculina y femenina Cuando se empastan Y Me gusta Me gusta Pero sí Y normalmente Yo cuando Cuando hago Mis shows Que invito Invito a muchos músicos Pero Cantantes Son mujeres Pero no por Por no competir Porque No me pasa por ahí Porque me gusta Cantar con mujeres Me encanta Cantar con mujeres Me encanta Marcelo Y en el Entre los dos discos Entre En vuelo Y Sentir Argentino ¿Qué Diferencia O qué similitudes Encontrás En el trabajo Tuyo Como artista Con tus productores Con dos productores Tan importantes Como Spatoco Y Vitale Mirá Lo delito Fue Fue Un encuentro En estado De gracia Este Vuelvo Otra vez Esas cosas Que te pasan En la vida Únicas E irrepetibles Yo fui un día Al estudio Delito Con el que yo Venía trabajando Desde que Lito tenía Veinte años Este Con sus pelos Largos Hasta la cintura Lo conocía Lo conocía de chiquito Y conocía mucho A sus padres A sus hermanas Bueno Toda la familia Vitale Esther Soto Bueno Y Nosotros habíamos grabado Ya uno o dos discos En el estudio Del Conopus 4 Y entonces Fui a hablar Con Lito Porque digo Mirá Tengo ganas De regalarme Un disco Y lo quiero grabar Con vos Este Quiero que seas Mi ingeniero de sonido Y lo quiero grabar En este estudio Eso es lo que yo tengo claro Le digo Y tengo claro Un repertorio Que me interesa hacer Entonces Él mira el repertorio Y Me dice ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces digo Mirá Eso es lo que también Te quiero consultar Le digo No sé si un director De grabación O hacer tema Con distintos amigos Y convocando gente Entonces Mira Si el repertorio Y dice ¿Sabes una cosa? Te hago una contrapropuesta Me dice Si el disco Lo quiero grabar Yo solo con vos Como si fuera un concierto De Lidre De Schubert Pero Piano y voz Nada más Y no vamos a hacer ensayos Nos vamos a sentar A hacer tomas Bueno Pues es que fue tal la emoción Porque ¿Quién no quiere hacer un disco Solo con Lito Vital? Vos agarrás una lista De 20 cantantes De los primeros 20 cantantes De la Argentina Desde Nacha Guevara Desde lo que se te ocurra Y todos Te dicen Firmo ya Y él me lo estaba ofreciendo a mí Tal es así Que yo llegué a mi casa Él vivía en San Telmo Y yo llegué a mi casa Y le estaba contando a mi compañero Digo Mirá lo que me pasó El Lito me ofrece esto Así en serio Llego Che me lo habrá dicho de verdad Y lo llamé por teléfono Y le digo Lito quiero que me repitas Lo que me dijiste hasta tarde ¿Qué te pasa? Viste como el Lito Que es muy ¿Qué te pasa? Digo eso Ah sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bueno Nada Entonces cuando Vamos a agarrar La agenda Para grabarlo No había horario Porque él era la época Cumbre Con Baglietto El amigo del alma En Canal 13 Viste que era Viajaban Por todos lados Y nosotros Con Opus Era Venir de una gira Estados Unidos Y irnos a Japón Volver Y volver a Europa No había cuándo No teníamos cuándo Y entonces me dice Si vos a la mañana Podés cantar Le digo Mirá Mis Cinco años del Colón Los ensayos con la filarmónica Eran a las nueve de la mañana A las diez Pero a las nueve Teníamos que estar ya En la sala del coro Vocalizando Sí Yo canto a la mañana Dice No Pero yo te digo a la mañana A las siete de la mañana Digo Sí Sí Yo canto a las siete Dice Me levantaba a las seis de la mañana En mi casa Agarraba el auto Me iba Y me esperaba con un tecito Y a las siete Empezábamos a grabar Y en cinco o seis mañanas Entre las siete y las diez Grabamos ese disco Que yo te digo Que fue en estadio de gracia Porque era Era como en la madrugada Para nosotros Los músicos A las siete de la mañana Imagínate lo que era Nos metíamos en el estudio Y hacíamos tomas Con la Resultado Que de todas las tomas Que hicimos El 80% Es la primera toma La que hicimos Ahí al llegar Para probarlo Así quedó Marcelo ¿Qué otro tema Nos podés Regalar De tu repertorio? Bueno Este Mirá Me daban ganas De cantar la milonga El trovador Que la hice con Lito Pero te voy a cantar Este Que está en el En vuelo Que es el ADIA Esta ciudad Se llama Siempre se vuelve Siempre se vuelve a Buenos Aires Esta ciudad Está embrujada Sin saber Por el hechizo Cautivante De volver No sé si para mal No sé si para bien Volver Tiene la magia De un ritual Yo soy de aquí De otro lugar No puedo ser Me reconozco En la costumbre De volver A reencontrarme En mí A valorar Después Las cosas Que perdí La vida Que se fue Llegué Llegué Y casi estoy A punto De partir Sintiendo Que me voy Y no me quiero ir Dobré la esquina De mí mismo Para comprender Que nadie escapa Al fatalismo De mi propio ser Y estoy pisando Tus baldosas Floreciéndome Las rosas Por volver Esta ciudad No sé si existe Si es así O algún poeta La ha inventado Para mí Es como una mujer Profética Y fatal Que cumple el sacrificio Hasta el final Pero también Tiene otra piel Tiene otra voz Y el gesto abierto De la mesa De café El sentimiento En flor La mano fraternal Y el gesto Del amor En cada umbral Tengo que subir De tono Ya sé Que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé Que no es capaz Que un fuelle Dormilón Nos cante Un funeral Para decir Adiós Decirte Adiós A vos Ya ves No puede ser Si siempre Y siempre Sos Una razón Para volver Siempre Se vuelve A Buenos Aires A buscar Esta manera Melancólica De amar Lo sabe Solo aquel Que tuvo Que vivir Enfermo De nostalgias Casi a punto De morir Tuve que hacer Una modulación En el medio Porque la agarré Muy bajo Disculpen Los oyentes Y ustedes Pero lo agarré Hacia capela Bajo Vos sabés que me Me hace sentir Que tu canto Tu voz En esta canción Es una voz Introspectiva Es decir Se mete adentro De la carne De la canción Y uno Y uno Lo que tiene que hacer En estos casos Es escuchar ¿No? Eso es lo que Me hace Hecho sentir En este momento Y espero Que el público Aprecie lo mismo Mario Yo te voy a llamar Una vez por semana Por teléfono Para que me hagas Uno de estos mismos Porque la verdad Que me Me reconfortan El alma Estoy muy Estoy muy emocionado Así que No sé Cómo decírtelo Qué amoroso Bueno Muchísimas gracias De eso se trata ¿No? De transmitir emociones Sí Sí, sí Para que Haciendo temas Y que Y que traías A colación A Benedetti Si uno se pregunta Ese gran tema Que hizo con Fabero ¿Por qué cantamos? Sí ¿Por qué cantás? Bueno Porque Si no canto Lo que siento Me voy a morir Por dentro Como dice Spinetta Este Es una necesidad vital Absolutamente vital Es mi máxima manera De expresarme Y el canto Me acompaña Desde Muy muy niño O sea Muy niño Te digo Dos, tres años Y Tuve la fortuna De tener unos padres Que lo estimularon mucho Y lo supieron ver Que yo era muy feliz Cantando Y Me enseñaban Canciones Por ejemplo Por decirte algo El primer tango Que yo canté En mi vida Que fue Sueño De Barriletti Y me lo enseñó Mi mamá Ya tenía 20 años Pero yo estaba En la época Del Colón De la música Antigua De la música De ópera Y mi mamá Me decía Vos tenés que cantar Este tango Y ella me acercó El área Así que mirá Hasta cuando Mis viejos Influyeron también En mi vocación Del canto Y bueno He podido Por suerte Desarrollar la vocación Y he tenido Una salud Física Y vocal Que me permite Seguir cantando Y espero Seguir haciéndolo Porque la verdad Que es Es lo que más Me gusta en la vida Y vos sabés Que yo soy un cantante Que canta siempre O sea Yo canto en mi casa Este Yo doy clases de canto Me encanta enseñar a cantar Me encanta enseñar a cantar Porque como yo soy tan feliz Transmitir esto Y que otro pueda ser tan feliz Como yo Me encanta poder dar Lo que yo pueda Pero Pero se me Suena el teléfono Y Este Nada Y yo estoy cocinando Y estoy cantando Y estoy en el auto Conduciendo Y Y he viajado mucho Este Muchas veces solo Por distintas circunstancias Por giras O por lo que fuere Y voy cantándome Y canto Y canto Y me pongo pistas Me llevo pistas Para cantar Disfruto de cantar No solo En el escenario Y para la gente Sino para mí mismo ¿No? Este Porque La sensación física De que te atraviese la energía Y que salga de vos Es una cosa De mucha plenitud De mucha plenitud Una de las cosas Que además De lo que estuvimos hablando De Eladia Blasque En tu elección De En tu elección De De los dos Y que hiciste Hay dos poetas Que lo has Reiterado ¿No? En tu gusto Uno es Cátulo Castillo Porque has cantado Tres canciones En el tema Y otro es José María Construzzi ¿No? ¿A qué se debe Esta predilección Por estos dos Enormes poetas Muy diferente Uno de otro Pero enormes poetas En sí ¿No? Mira Creo que canté En el otro disco Canté El último café Y canté El trompo azul Y el trompo azul Y el trompo azul Y el trompo azul Sí Sí A mí Cátulo Me parece Un poeta Mayor ¿No? Yo digo Que estos poetas Si no hubieran tenido Las Las músicas Ya el poema Por sí solo Tiene un valor Artístico Es Es fundamental Yo trabajo Mucho en la poesía Incluso con mis alumnos Yo trabajo Mucho Cuando yo elijo El repertorio Trabajo mucho La poesía Por la poesía sola Después canto Eso le agregás Las melodías Que tienen estos temas Que son espectaculares Se hace una completud Pero el poema solo Ya decir ese poema Son grandes poetas Grandes poetas Enormes Enormes Sí Y ha habido poetas En el tango En la música popular Y en el folclore También Bueno Imagínate vos Un Petrocelli Un Un Chupanqui Son poetas Castilla Poetas enormes 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 Ahora En el vuelo Sorprende También La decisión De pasarte al rock Y elegir Lo que pasa Es que ese tema De Cerati Es lo más tango De Cerati Para mí también Viste Él cuenta Él cuenta Él cuenta La ciudad De la furia Es un tango Contemporáneo Si querés Y no es tan rock Es una cosa Muy muy sangrante Muy Beberás Volar Y aparte lo hicimos Medio tanguero Con el arreglo De Pop Y medio tanguero Viste que empieza Con un dejo De Piazzolla Este Si Pero Bueno Viste que La que nos dio El permiso De hacer rock Digamos Fue Mercedes Porque Mercedes Fue la primera Que empezó A incluir En su repertorio De música Folclórica Poetas Y músicos Del rock nacional Y Bueno Yo ahora Canto Otras canciones De De Spinetta O de Fito Y La verdad Que Que son Son poetas Contemporáneos Que a mí También me representan Que también me representan Cada uno En un lugar De la sensibilidad Viste Porque Por suerte Uno tiene Esa posibilidad De elección Y uno tiene Varios canales Sensibles Que los alimenta O sea A mí Lo que me da Wagner No me lo da Fito Lo que me da Richard Strauss No me lo da Tahualpa Pero yo necesito De todo A esa Abanico De De música Y de poemas Este Para Para alimentar Mi espíritu Y después Este Yo escucho Estoy haciendo Con mi compañero Un programa De radio Que lo llamamos Música Imprescindible Y Es eso Pasamos De De la música Clásica Al rock Del jazz Al tango Y Todas Esas músicas A mí Me representan Y no puedo Prescindir De ninguna Todas son Imprescindibles Para mí Todas son Imprescindibles Marcelo Valcés Muchísimas gracias Por habernos Acompañado En esta noche De letras y corcheas Fue realmente Un Muy grato Placer Pero yo espero Que me vuelvan a invitar Porque me lo he pasado bomba Me lo he pasado bomba Estar con gente Que le interesa Lo que uno hace Que Que lo ha escuchado Que se han informado Y que Y que valorizan El trabajo de uno Es Es muy 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 Placentero Y muy halagador Y Y me han dado Una gran alegría En esta tarde De cuarentena Este De compartir Con ustedes Y con los oyentes Mi música Así que El agradecido Soy Absolutamente Yo mismo Bueno Buenas noches Y te agradezco Muchísimo De nuevo Ha sido un honor Para nosotros Tenerte En este En nuestro programa Y los espero Para el concierto En streaming Que les voy a avisar Cuando sale Por favor Excelente Nosotros nos vamos a reencontrar Gracias a la audiencia Nosotros nos vamos a reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chao Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Probá Viajo Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Compra online En tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viajo Expresso El verdadero sabor Del buen café Y D